Hola, amigos de Donosti City y de Gunon Televista. Estoy en el mirador de la ermita de Santana. Este es desde pequeño, diría, uno de mis lugares preferidos, por no decir, el más bonito y el más preferido para mí, por muchos motivos. Pues Pasaya es un pueblo fantástico a nivel de imágenes, a nivel de poder sacar fotografías, chocos, rincones. Y desde aquí, desde la ermita de Santana, podemos contemplar todo lo que es Pasaya, desde la zona de Elezo, que ya saldría un poquito, a Pasayancho, la zona de Trincherpe, San Pedro y San Juan, con esta bocana prodigiosa. ¿Por qué me gusta a mí venir a la ermita de Santana? Pues por las vistas, por cierto, la ermita. Lo que tenemos aquí, justo detrás de lo que sería la cámara, solamente abre el día 26 de julio, que se organiza aquí una romería, el día de Santana, en la que, pues todos los que desean, normalmente gente de San Pedro, de San Juan, suben hasta aquí en procesión. Desde aquí las vistas son increíbles, no solo la bocana del puerto de Pasaya, quedaría oculto el Faro de la Plata, que es una de las recomendaciones principales que hago siempre yo. Y si seguís nuestro blog y nuestro libro de rutas, 20 rutas fascinantes por el País Vasco, el capítulo 1 es precisamente la ruta desde Sagüés, por la Fuente de la Cutraya, la Calzada de Josecho Mayor, hasta el Faro de la Plata. Luego se trata de ir por San Pedro, ver el Albaola, ver el Mater Museo, ese barco, que es el último atunero vasco, por cierto, que ahora es Museo. Y San Juan, hacer el recorrido por San Juan, que ahora lo vamos a hacer, porque os quiero invitar precisamente a que bajemos estas empinadas escaleras desde la ermita de Santana y vayamos callejeando en esa estampa típica de lo que es este pueblo de Pasay Donibane, Pasaje San Juan. Así que si os apetece, y después de estar extasiados ante estas vistas, no tenéis más que seguirnos y apreciar este reportaje documental de Gurón Televista y Donosti City Televisión.